¿Estás grabando? Cuéntalo, segundo, ¿tú? Bueno, hablamos el martes en el programa, dijiste cosas, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? No sé, no me puse a pensar, básicamente sigo pensando lo mismo, no cambia estos resultados. Ahora, qué bien se ganó, ¿no? Cancha dificilísima, Sevinión encima, esos partidos se los empatan siempre, a Ferro 1-0, empate y después hay que aguantar el empate, y terminamos ganando con autoridad 2-0. Sí, quizás es lo que necesitamos para cambiar la racha, me parece que hoy, a diferencia de otro partido, hemos ligado cuando teníamos ligado, nos pegamos en el travesaño, la sacamos de ahí, rebote, era lógico que para cortar una racha a veces necesitan estos partidos. Creo que cuando sigamos agarrando confianza el equipo va a poder jugar, como quizás al final, que se soltó un poquito, pudo tener un poco la pelota, bueno, me parece que eso es cuestión de tiempo y de confianza, que agarren confianza con los resultados. ¿Lo sentiste ordenado, más allá de algunos pasajes, lo que le costó un poco, pero el equipo cada vez fue un poquito más ordenado? Sí, hicimos mucho hincapié en eso y me parece que hoy el equipo estuvo ordenado, no le hicieron goles, que es muy importante, que hacía mucho que no pasaba, me parece. Para el arquero también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, me parece que es una buena jornada, pero bueno, se cerraron bien, cuando hay que defender, siempre digo lo mismo, es un juego de ataque y de defensa y hay que hacer las dos cosas bien en una sola. Bueno, ahora trabajar para Chaca. De momento el lunes, mañana te presentás o no? Sí, mañana tiene libre, muchachos. Pasamos mañana. Pasamos mañana, veremos qué pasa. Bueno, mientras tanto lees el tuit a ver si hay alguna novedad. Gracias, Jorge. De nada.